Caminante, si vas por mi tierra, cuéntale de mis ondas nostalgias, que me paso mirando al olé. El fortnubre al fin está en onda, tiene onda. ¿Quién puede verlo creado? ¿Quién puede verse lo ocurrido hacer un fortnubre con onda? El Yuyo, el Yuyo Gonzalo, el cantor y guitarrista, el tremendo vencedor de la muchacha, el Yuyo, el Yuyo Bandido. Ahí estaremos, un día iremos a ver, doctor Corona, te espero y me esperamos. Donde un día cantaba mi pueblo las viejas canciones que hoy me hacen llorar.